Y bienvenidos a un nuevo video mis guerreros, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ahora si comenzamos. Santos contra Correcaminos se estrenarán en la jornada 1 de la copa MX de la apertura 2019 y aquí te decimos la hora, el canal y donde puedes verlo. Arrancan las emociones de la jornada 1 de la copa MX apertura 2019, este martes 30 de julio con un buen partido donde Santos intentará imponer su jerarquía y quedarse con el triunfo en su debut en la competencia, pero tendrán que medirse a los Correcaminos, que tendrán que ser un partido perfecto si esperan a sorprender en su visita en el Estadio Corona. Hora y canal de Santos contra Correcaminos, la sede será en el Estadio Corona en Torreón. La hora oficial del inicio del partido es a las 7pm hora del centro de México, el canal por el cual será transmitido será por Fox Sports en México y por Fox Deportes en Estados Unidos. Si quieres verlo por internet, acá abajo te dejamos algunos links en donde podrás verlo. El cuadro de Santos ha cumplido con un gran arranque de campaña en la Liga MX, ganando en los dos primeros partidos. El domingo pasado recibieron a Juárez logrando vencer los 3 a 0 con anotaciones Brian Lozano, Carlos Orrantia y Adrián Lozano. Los guerreros vuelven a la copa tras no estar en la edición anterior. Su última participación fue en la edición de la apertura 2018 donde defraudaron al sumar dos empates y dos derrotas, quedándose fuera en la fase de grupos. Por su parte, los Correcaminos todavía no han arrancado su participación en el ascenso MX, por lo que habrá que ver cómo llegan en el aspecto futbolístico. Vienen de proclamarse campeones en la Copa Tamaulipeca, donde derrotaron a la Jaiba Brava en la final. La UAD tendrá la misión de pelear por la clasificación y mejorar la actuación de la edición pasada, donde sumaron un triunfo y un empate, y dos derrotas, para quedar eliminados también en la fase de grupos, al igual que Santos Laguna. Tanto Santos como Correcaminos saben de la importancia de este partido, dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita iniciar su participación en la Copa con las tres unidades. Sería vital para sus aspiraciones en un grupo que comparten con las Chivas, por lo que seguramente será muy cerrado. En los pronósticos los guerreros son favoritos, pero la UAD intentará salvar al menos el empate.